Continuaremos con el siguiente panel de Derechos en Internet. Tenemos el gusto de tener renombrados panelistas. Está Elaine Ford de la Organización Democracia y Derecho y Desarrollo Internacional, Héctor Figari de Microsoft, Miguel Morachimo de Hiperderecho, Marta Ortega de la ONG Ongagua y Abel Reboredo de Reboredo Abogados. Ellos debatirán temas como privacidad, seguridad, delitos informáticos, brecha digital, derecho a la información, entre otros. No sé si queremos que empecemos por Elaine. Vamos a tener la misma modalidad. Cada uno va a presentar su ponencia, luego pasaremos una ronda de preguntas y responder el panel. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la ONG Hiperderecho por la posibilidad de participar y además felicitar por esta gran iniciativa. Yo creo que ya era momento de justamente aunar esfuerzos para impulsar a nivel nacional un foro sobre gobernanza de Internet. Hemos visto varios casos ya en diversos países de la región y yo creo que el Perú no podía quedarse atrás. Así que muy bien este esfuerzo. Y por supuesto, saludar a este distinguido panel que nos acompaña en esta sesión. Bueno, el tema sobre derechos de Internet, bueno, resulta bastante interesante. Yo les quiero contar un poco lo que hacemos nosotros. Democracia y Desarrollo Internacional es una organización de la sociedad civil que desde hace más de dos años venimos impulsando un programa amplio sobre democracia digital. Ya nosotros creemos firmemente en todos los beneficios que nos ofrece Internet, las nuevas tecnologías de la información que nos ofrecen las plataformas digitales, porque esto estimula y favorece la participación ciudadana, el flujo de ideas y conocimientos, el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, la inclusión, la no discriminación, entre otros tantos elementos positivos para la consolidación de nuestra democracia. Entonces, nosotros hemos diseñado un plan de trabajo que incluye varias líneas de actividades. Han recibido un brochure que ahí les da una idea de más o menos cuáles son estas líneas de trabajo. Y el brochure que han recibido es específicamente sobre el Premio Nacional sobre Democracia Digital, una de nuestras principales actividades. Pero también tenemos conversatorios en mismas regiones, tenemos talleres especializados de capacitación, hemos realizado el primer Encuentro Nacional sobre Democracia Digital, y por supuesto, vamos a seguir en esta línea de trabajo, y ahora apostando también en lo que es la gobernanza de Internet. Una característica fundamental de la gobernanza de Internet es el principio de multi-stakeholder. Ustedes lo deben haber escuchado ya, por supuesto, que significa las múltiples partes interesadas. Entonces, nosotros desde la sociedad civil tenemos un aporte importante que hacer también. Pero nosotros trabajamos, tal como ya han visto, directamente con el ciudadano. Trabajamos de la mano con la ciudadanía y justamente todas nuestras actividades están orientadas a eso. Por eso los trabajos de capacitación, por eso hacemos tanta sensibilización sobre el uso responsable y el buen uso del Internet y de todas estas plataformas online. Por supuesto, hay otras organizaciones que tienen otros roles, ¿no? Hacen más activismo, hacen un trabajo de fiscalización de las entidades del Estado, hacen un trabajo de denuncias, entre otras cosas. Nuestra labor, por el momento, está enfocado a lo que es la sensibilización. Y, por supuesto, nuestro trabajo, por lo pronto, no abarca esos aspectos técnicos. Y felizmente ya en la sesión anterior han visto toda la parte de infraestructura y asuntos técnicos. Entonces, en el marco de la gobernanza, yo quiero hacer énfasis en tres aspectos que nuestros juicios son los más relevantes y justamente por esta cercanía con el trabajo, con los ciudadanos y con sus derechos, ¿no? Los derechos y los aspectos que inciden directamente en ellos como individuos, ¿ya? En primer término estaría lo que es privacidad y seguridad. Ojo, nosotros abordamos esos temas y los vamos, por supuesto, a abordar con más énfasis próximamente, pero desde otra perspectiva. A ver, cuando hablamos de privacidad, es cómo protegemos tu privacidad como ciudadano. Por un lado, por ejemplo, estuvimos recientemente, algunos de acá estuvieron presentes en la ciudad de Washington, D.C. Y ahí un alto experto regional de Google nos informaba, por ejemplo, de esta opción que ya se encuentra en línea. Por ejemplo, si mañana o pasado ustedes como ciudadanos alguien sube a la web fotografías de ustedes en actos, no sé, íntimos, qué sé yo, con su pareja o lo que fuera, Google ha creado un formulario en el que ustedes pueden descargarlo y simplemente hacer la solicitud formal para que ese tipo de fotografías e información que está en la web pueda ser bajado y no sea publicado o difundido abiertamente al público en general. Entonces, es un mecanismo importante que de cierta forma protege la privacidad e intimidad del individuo y que está a disposición de todos. Es decir, no tenemos que esperar a la orden de un juez, como se ha visto otros casos, por ejemplo, más relacionados a lo que sería el derecho al olvido, para que esta información o estas imágenes o data relevante a tu privacidad o intimidad, qué sé yo, sea, circule libremente. Entonces, ese es un mecanismo que está a disposición nuestra y que, por tanto, es importante informar y dar a conocer que tenemos esos elementos para que nuestra privacidad de cierta manera esté resguardada. Y por otro lado, están los temas relativos a la privacidad y a la seguridad en torno, por ejemplo, a los malwares, a los cookies, al uso del cibermarketing, al spam, entre otras cosas. Hay gente que, por supuesto, está dispuesta a hacernos daño, a atacarnos directamente a través de estos sistemas y que, por tanto, también es nuestro deber educar y sensibilizar en torno a lo que ya existe y se puede usar para protegernos y proteger nuestra data. Por ejemplo, el asunto de cifrado, de pseudónimos, los sistemas de seguridad como Fireware, el anti-malware, antivirus, tener el navegador actualizado, un sistema también operativo actualizado, no ingresar, por supuesto, a páginas sospechosas, usar métodos de autentificación, que es importante, el uso de los passwords, hacer backups. Entonces, son una serie de elementos que el ciudadano como individuo tiene que estar informado para poder protegerse. Hay que enseñar y hay que educar en torno a esos temas. Y yo creo que ese es un gran deber que se tiene que dar justamente para protegernos como individuos. Entonces, hay que protegernos de otras personas y debemos empezar a educar en torno a esos temas. Vinton Surf dijo recientemente, Internet es una herramienta extraordinaria y poderosa, pero son las personas que harán la diferencia. Claro, porque siempre hay estos riesgos y siempre hay estas amenazas y, por tanto, tenemos que estar alertas. Y la gobernanza de Internet justamente tiene que ver con el bienestar de los usuarios. Vinton Surf también dijo otra cosa importante, que a través de Internet se puede construir confianza y transparencia. Y ese es otro aspecto crucial, por ejemplo, que nosotros como sociedad civil y como organización estamos dispuestos y nuestro trabajo está orientado a capacitar en esa dirección. Y es justamente crear los climas de confianza necesarios, crear los mecanismos especiales para poder lograr mayor transparencia en nuestro país, para poder lograr mayor confianza. Y eso es un gran desafío. ¿Por qué? Porque estamos hablando de partida de una región de América Latina que es la más desconfiada del mundo. Se sabe que solamente el 17% de los latinoamericanos confían en un tercero. Y estas son cifras alarmantes y más aún si sabemos, por ejemplo, el grado de credibilidad o de confianza que gozan instituciones como los partidos políticos o el parlamento u otras instancias de nuestro Estado democrático, ¿verdad? Entonces, al fortalecer la transparencia, al trabajar estrechamente para crear más confianza, vamos a legitimar a la autoridad, vamos a empoderar al ciudadano, vamos a transparentar mayor información pública, vamos a fomentar lo que es la co-creación y la cooperación entre los diversos actores, ya sea para la elaboración de planes de gobierno, de proyectos, de propuestas. Vamos a también fomentar la creación de mecanismos de consulta y participación de los ciudadanos, que son elementos claves. Vamos a crear más sociedades colaborativas, que es la tendencia en nuestro mundo actual. Y por supuesto que lo que queremos es apuntar a crear un clima de confianza, de probidad y de transparencia. Otro tercer elemento, que para nosotros es fundamental en cuanto a derechos de Internet y de la forma como nosotros lo abordamos y la perspectiva que abordamos estos temas para que no sean áridos y para que los ciudadanos se sientan identificados y puedan entender la importancia y el alcance de todo esto, está vinculado a lo que es la libertad de expresión. Yo siempre he manifestado que las plataformas digitales y Internet, de alguna forma están reivindicando la esencia de la democracia directa. Porque acá interactúan dos derechos que están estrechamente vinculados y que son justamente fundamentales para fortalecer nuestra democracia. Y estos son la libertad de expresión y la participación ciudadana. En el marco de la OEA se consagran en sus instrumentos internacionales ciertos principios rectores en torno al ejercicio de la libertad de expresión en la web. Y los estados, por supuesto, tienen la obligación de cumplir estos principios justamente porque son estados que han suscrito estas declaraciones. Estos principios rectores serían el acceso, el pluralismo, la no discriminación y la privacidad. Entonces, ¿qué entendemos por ello? El acceso, por supuesto, ya lo hemos conversado, es el derecho universal, es el Internet, espacio privilegiado y la obligación de los estados de permitir que más personas accedan a la web por distintos instrumentos y que estas mismas personas también obtengan los mismos beneficios en cuanto a educación, a salud, para tomar decisiones, para participar en aspectos sociales y políticos. Deben darse medidas progresivas para lograr acceso a Internet sin restricciones y el derecho de acceder sin limitación a todos los contenidos. Y son aspectos cruciales en cuanto al acceso. El principio de pluralismo, eso significa que todos tenemos que acceder, más voces que estén presentes justamente en este espacio público que es la web. Más personas puedan compartir pensamientos, información, acceder a información pública, mayor transparencia, mayor control social y también mayor activismo. La no discriminación, que es la arquitectura de Internet, que significa esta descentralización de la información en la red y permite que fluya toda esta información, ¿no? Que todos accedamos, que todos aportemos, porque nos habremos dado cuenta que en la red todas las voces pesan por igual, ¿ok? Acá no hay ningún tipo de discriminación y, por supuesto, esto va a ir permitiendo lo que es la inclusión tan necesaria justamente en nuestras sociedades. Y el derecho a la privacidad en el ejercicio de las libertades. Eso, por supuesto, lo ejercen los periodistas, los escritores, los analistas y que hay que mantener las fuentes reservadas de interés público. Es un derecho también. También, si así se dicta la norma, es decir, si así sean los casos de que es necesario mantener la fuente y no mantener en reserva, bueno, así se debe dar la situación y hay que respetarlo por tanto. Hay que preservar el espacio para la intimidad y para la protección de datos también. Defender el derecho a las personas de difundir ideas también implica defender el anonimato para desarrollar la libertad de expresión por culpas de hostigamiento, por ejemplo, o represalias. Y lo hemos visto en tantos casos en nuestros países latinoamericanos cuando sus mismas autoridades así actúan. Entonces, no puede hacerse gobernanza de Internet sin pensar en los derechos humanos como parte estructural. Y hay que ver esa perspectiva de derechos humanos desde la política pública. Los derechos offline también deben ser protegidos a nivel online. Y eso es justamente en lo que debemos avanzar. La última cumbre de la sociedad de la información, WISIS, que se llevó a cabo en diciembre último en la ciudad de Nueva York, reconoce formalmente lo que se denomina el Internet Universality. No sé si ustedes han escuchado de este concepto nuevo, que empieza a tomar un liderazgo importante y que es UNESCO, la UNESCO, el que va a llevar este liderazgo en torno a este tema. Entonces, se inicia un proceso global sobre la discusión de los nuevos indicadores de Internet. Los derechos humanos entonces son universales, son interdependientes y son relacionados. Y este Internet Universality, y yo creo que es importante mencionar, y con eso cierro, tiene una sigla que sería el ROM en inglés, que se escribe R-O-A-M. Y esto significa, sin más palabras, R, de Rights, de Derechos, Derechos, Libertad de Expresión, Derecho a la Privacidad, el Acceso a la Información Pública, la Transparencia, todo lo vinculado a OGP, que es la Alianza para el Gobierno Abierto, un tema muy crucial justamente hoy en día en nuestras políticas públicas. Open, de apertura, esta arquitectura descentralizada de Internet, el principio de neutralidad, es decir, de no privilegiar contenidos ni plataformas. Acces, el acceso, la accesibilidad, pero más orientados, ojo, la UNESCO apunta más a lo que es la accesibilidad a personas con discapacidad, al multilingüismo, al género, al tema de género, o sea, que las mujeres tengan las mismas oportunidades, y eso es muy relevante en nuestras sociedades. Y, por supuesto, la M, de R, es Multi-Stakeholders, ¿no? Es decir, la participación de múltiples actores. Entonces, con esto yo cierro. Yo creo que tenemos un gran reto en adelante. Nosotros siempre hemos trabajado todo lo concerniente a los beneficios, pero en esta parte de nuestro trabajo vamos a iniciar estos nuevos esfuerzos por mostrar también los riesgos y las amenazas y trabajar estrechamente con los ciudadanos para poder alertarlos y para poder prevenir todas estas situaciones que también se dan en este mundo online. Tenemos un gran desafío por delante. Nosotros tenemos varias actividades, aprovecho simplemente de mencionarlo. Bueno, han recibido este brochure, síganos. Y próximamente, el 3 de mayo, justamente tenemos un seminario sobre los desafíos de la libertad de expresión en la web, que están todos invitados, es libre. Y sería todo. Muchas gracias. Gracias, Elaine. Le damos la palabra a Héctor Figari de Microsoft. Buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Hiperderecho por estar acá y nada, las felicitaciones a mis copanelistas. Yo quería empezar enfocando un poco y pensando sobre el tema que se nos había planteado. ¿Cuáles son las políticas que debería establecer el Perú en torno a los derechos de Internet? Y tratando de llevar a la aplicación práctica la pregunta, empezaba preguntándome también cuáles son los derechos de Internet. No quiero aburrirlos repitiendo un poco lo que ya ha comentado en tan buen enfoque y detalle el AINE, pero sí, de repente puede ser válido simplemente enumerarlos y vemos que ahí hay muchas coincidencias. Efectivamente, en Internet uno debe tener derecho a la libertad de expresión. Es quizás el medio históricamente más revolucionario en cuanto a permitir la comunicación de los seres humanos más allá de las fronteras que pudieran haber existido antes con los medios tradicionales. El derecho a la igualdad y, por tanto, a la no discriminación. El derecho a la privacidad, al hecho de poder mantener dentro de mi foro privado lo que yo quiera mantener en mi foro privado y hacer público también lo que yo pueda decidir hacer público. El derecho a la seguridad, el tema de la ciberseguridad y el tema de la exposición que nos puede dar un medio tan poderoso y con tantas posibilidades, pero a la vez con ciertos riesgos y es que no se ejerce de manera segura. Solamente como corolario de un informe de seguridad que hemos estado evaluando en los últimos seis meses, por ejemplo, hemos visto que en el caso del Perú es el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de ataques de ciberdelincuencia en la región. Y lo más triste es que no solamente somos el segundo con la mayor cantidad de ataques, sino que también somos el segundo en cantidad de ataques exitosos. Entonces, sin que el primero coincida en los dos casos, nosotros sí estamos coincidiendo en un ranking bastante delicado. Y mucha gente piensa, no, el tema de la seguridad en Internet, los ataques, los hackers, yo lo veo en las noticias, que sucede de repente en Europa, que sucede en Estados Unidos y sucede en las grandes empresas. Eso en realidad es una percepción y es una percepción muy peligrosa, porque si bien puede ser que los grandes ataques o los masonados puedan estarse dando en el hemisferio norte, en el hemisferio sur y en el Perú en particular, se están dando los casos, y obviamente por temas de confidencialidad no se puede entrar en mucho detalle, pero ya sucede, y sucede mucho más de lo que puede estar creyendo la gente. Entonces, el tema de la seguridad también es algo muy importante. Luego el tema del respeto a la propiedad, ¿no? El Internet es una nueva forma de ejercer creatividad, una nueva forma de ejercer propiedad, pero para promover justamente toda esa creatividad es importante mantener un buen esquema de asignación de propiedad, y luego el derecho a la libertad de contratar y la libertad contractual, que es básicamente poder decidir cómo yo utilizo este Internet, cómo establezco mis relaciones, y acá disculpen que me ponga muy jurídico, pero mis relaciones jurídicas con el resto de agentes que juegan en el Internet, tenemos el tema de transacciones comerciales, tenemos que hoy día ya el trabajo mismo se hace usando la plataforma como Internet. Pero luego de enumerar todos estos derechos, me ponía a pensar en el siguiente paso, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que el Perú debería establecer? Y acá quería comentarles algo que es perspectiva personal, no es necesariamente de la compañía a la que represento, pero creo que sí coincide mucho en ello, y es que para mí, luego de enumerar todos los derechos de Internet o derechos en Internet, llego a la conclusión como abogado de que finalmente son los derechos de las personas, son los derechos de las personas que así como deben ser respetados en el mundo analógico, por decirlo de alguna manera, así como deben ser respetados cuando uno trabaja en un entorno no digital, deben ser igualmente respetados e igualmente valorados. No creo que haya un set de derechos distintos, mayores o menores, pienso que sí, el reto que se da en el Internet es que como es una plataforma nueva y distinta y con mucho más capacidades, probablemente la forma de lograr hacer respetar esos derechos y hacer también valer deberes de los agentes cuando están en una plataforma como el Internet es que donde se presentan de repente los retos y la necesidad de establecer ciertos lineamientos, pero, y acá recordaba mucho esta película Matrix, que probablemente muchos han visto, en el que se plantea un mundo paralelo, un mundo distinto, un mundo con reglas distintas. Personalmente yo no creo en eso, yo no creo que el Internet sea un mundo distinto, yo no creo que por tanto deba tener reglas distintas, yo creo que al contrario, es una nueva plataforma, una nueva forma de ejercer nuestra actividad diaria en el mundo y finalmente cada vez más el mundo digital y el mundo analógico, por llamarlos de alguna manera, están mucho más entrelazados, sea esto en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, nuestra vida laboral. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado al momento de establecer estas políticas para no generar de repente diferenciaciones o para no limitar también el desarrollo de toda esta industria. Hoy día en el Perú se está trabajando una política de ciberseguridad, coincido en que es importantísimo que se dé, justamente por los motivos que mencionaba antes, y además una política de ciberseguridad que no solamente piense en la protección del Estado como Estado mismo y sus redes, sino del Estado protector también de sus propios ciudadanos expuestos al estar en contacto con estas redes. Luego hay un tema muy interesante que es la digitalización de los servicios estatales, que sí podría dar muchísima eficiencia en la administración pública, muchísima transparencia, lograr vencer muchos retos que tenemos hoy día respecto de la corrupción, por ejemplo, con lo cual yo creo que ahí el Estado también debería enfocarse bastante. Tenemos leyes de firmas digitales y todo un entorno jurídico que puede permitir la digitalización de los labores del Estado. Y quizás de repente algo vinculado al tema de protección al consumidor e Internet, Indecopy, ya se ha presentado en algunos casos con temas, por ejemplo, de publicidad en línea y cómo regularla y cuándo intervenir y cuándo no intervenir. Regularla, lo quito de la frase, digamos, porque no regula la publicidad, pero sí cuándo intervenir, cuándo aplicar la legislación peruana, cuándo una publicidad se puede entender que efectivamente está dirigida a nuestros consumidores si es que finalmente se está usando la plataforma del Internet con la gran capacidad de ubicuidad que puede dar esto. Y nada, creo que con eso lo dejo para conversación. Nada más, muchas gracias. Gracias Héctor. Le damos la palabra a Miguel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Marachimo, soy director de la ONG Hiperderecho. Hiperderecho es una asociación civil que existe hace tres años acá en Perú y trabajamos para facilitar el entendimiento público de algunos problemas entre el derecho a la tecnología y también para representar los intereses de los usuarios de Internet en debates de política pública. Este panel es sobre derechos en Internet, pero yo no quiero referirme exclusivamente a un derecho. Quiero referirme a algo más estructural, que a lo largo del tiempo que tenemos trabajando en Hiperderecho hemos observado y que identificamos como una traba para avanzar una agenda sobre derechos en Internet. Me quiero referir concretamente a un tema que salió en la encuesta pública que hicimos previa a este foro, que es la participación de los usuarios y la sociedad civil en decisiones de política pública. Nosotros creemos que este mecanismo es una especie de extinción en Perú. concretamente en el sector tecnología. Y quiero darles tres ejemplos de por qué creo que es una especie de extinción y luego voy a referirme a las consecuencias de que estemos perdiendo estos mecanismos. El primero de ellos es algo de lo que estoy ya hasta cansado de hablar. Se llama el decreto legislativo 1182. Es una ley de vigilancia de las comunicaciones que fue aprobada en fiestas patrias del año pasado. Y ustedes, esencialmente lo que la ley dice es que cualquier policía puede acceder a la geolocalización de cualquier usuario de celulares sin necesidad de una orden judicial. Y también dice que todos los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, telefonía e Internet, van a ver registrados hasta por tres años los datos de sus llamadas, tráfico de Internet, geolocalización, etc. sin excepción. Entonces, uno puede tener distintas opiniones sobre si esto está bien o está mal, pero quiero referirme nuevamente a asuntos estructurales. Eso se llama decreto legislativo. Significa que no pasó por el Congreso. Un día el presidente se levantó, firmó una ley y al día siguiente era de plena aplicación en todo el Perú. La exposición de motivos de este decreto legislativo está copiada y pegada de Internet, sin ser citada, está plagiada en buena cuenta, lo cual es un delito en el Perú. Y no solamente está plagiada, sino que las pocas partes que están plagiadas no ofrecen ningún sustento para las propuestas que la ley finalmente convierte en obligatorias. Y al mismo tiempo, actualmente ya se está aplicando, ya hay una oscuridad absoluta sobre hasta qué punto se está aplicando, cuántos pedidos estos están haciendo, qué información de nosotros está recolectando nuestro operador de telecomunicaciones. Es un ejemplo. Decreto legislativo 1182. El segundo ejemplo lo han mencionado en el panel anterior, el TPP, el Tratado del Libre Comercio Transpacífico, ya ha sido aprobado por el Perú, ha sido firmado por el Perú, falta que el Congreso lo ratifique. Sin embargo, a lo largo de los cuatro o cinco más años que ha durado la negociación, ha sido el secreto mejor guardado en muchos espacios del Estado. Personas como el congresista Mesías Guevara no han podido ver el texto. O sea, el texto es tan secreto que incluso una persona democráticamente electa por el pueblo peruano no tiene acceso al texto. Y además, hoy sabemos, hoy que ya conocemos el texto, sabemos que tiene todo tipo de implicancias para el acceso a la cultura, la libertad de expresión en Internet y el acceso a la salud y a las medicinas. El tercer ejemplo, más tópico, más reciente, la implementación del voto electrónico, que ha sido materia de distintas controversias en las últimas semanas. La ley simplemente decía que la OMP tenía que implementar el voto electrónico. La OMP solita ha hecho sus propios reglamentos, ha hecho varias versiones de su reglamento, y progresivamente, en la primera versión decía, vamos a implementar el voto electrónico y vamos a dejar que cualquiera pueda auditarlo, vamos a permitir que los partidos lo hagan, vamos a permitir que las organizaciones de la sociedad civil lo hagan. Y la OMP solita, en los años subsiguientes, ha ido liberando esos mecanismos de supervisión pública para que hoy en día tengan ellos la plena libertad de decidir si contrata con una auditoría, de decidir si dejan que tal o cual persona mire o no lo que está pasando con el software que se utiliza para el voto electrónico. Entonces, nuevamente ahí vemos cómo la participación pública está siendo menospreciada y está siendo sacada de la implementación de una política pública. Entonces, hay varias consecuencias de esto. La primera es que las normas legales o las políticas públicas que se aprueban sin tener en cuenta la participación de la sociedad civil, terminan, por un lado, alejadas de la realidad. En Perú tenemos una ley, por ejemplo, hay una ordenanza municipal en San Isidro que prohíbe el uso de drones en todo el distrito, sin importar para qué, sin importar cómo, y hay supermercados en San Isidro que venden drones. Hay veces que estas políticas públicas terminan estando en conflictos con otros derechos, como el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, a la diversidad, y lo que es aún peor, a veces se regula desde el miedo. Quienes están con la tarea de hacer las normas, tienen una versión parcial de la tecnología, tienen una visión que quizás avanza un vendedor de antivirus o un vendedor de una solución específica, y les vende una versión fatalista de la tecnología. Les vende la tecnología como internet, como un lugar donde van a entrar y te van a robar tus fotos, donde van a secuestrarte si es que pueden, van a cambiarte de identidad, y pierden la visión de la tecnología como un lugar lleno, de internet en particular, como un lugar lleno de oportunidades. La segunda consecuencia es que al no socializar la propuesta, al no tener este ojo público a quien hacer consultas, de quien recibir comentarios, el Estado se vuelve perezoso al momento de justificar sus propias propuestas, o los actores que proponen estas políticas públicas se vuelven perezosos. Copiar y pegar una exposición de motivos es un delito en el Perú, pero ni siquiera vayamos a eso, vayamos a qué razón ha tenido el Congreso para determinar que solamente tiene que haber 12 o 14 usos permitidos de un dron. Es como si sacáramos una ley para decir que las computadoras solo pueden ser usadas para 14 cosas. Y finalmente terminamos teniendo un escasísimo cumplimiento del marco legal, porque las normas están alejadas de la realidad, no se aplican bien en el contexto, la gente ni siquiera termina conociéndolas, y el no cumplimiento del marco legal debilita la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en general. Y solo para ponerles un ejemplo de cómo este fenómeno es complejo, pero es totalmente tangible, nosotros hacemos mucho seguimiento del Congreso, y hay una lista de proyectos de ley que todo el tiempo chequeamos a ver cómo andan, proyectos de ley que nos interesan. El proyecto de ley de drones, que hoy en día ya es una ley, ha tenido un trámite legislativo bastante rápido, creo que en un poco más de un año, ya desde el día que al primer remunista se le ocurrió el proyecto de ley hasta que salió, ha pasado. ¿Ustedes se acuerdan hace dos o tres años que todo el mundo hablaba del escándalo abdike, y que llevaron a mucha gente al Congreso, etcétera? El resultado de todas esas consultas y todos esos paneles fue un conjunto de 13 proyectos de ley que hoy en día son dos dictámenes que están en el Pleno del Congreso esperando ser relativos hace más de un año. ¿Qué ha hecho que un proyecto de ley como el de drones avance tan rápido, que interesa, pero a un sector muy reducido de la población y tiene una serie de problemas, y qué ha hecho que un proyecto de ley como el de la reforma a la ley de derechos de autor, que fue un tema nacional durante al menos un par de semanas, continúe estando dormido? Ahí nuevamente hay una discrecionalidad que gracias a que se ejerce en paralelo al ojo público se puede ejercer de esa manera. Gracias. Bueno, yo antes de nada me uno a los agradecimientos a la organización Hiperderecho por promover este foro que realmente pienso y realmente todas pensamos que es fundamental, porque estamos viendo que todos los actores que trabajamos en este tema tenemos algo que decir y que todo lo que tenemos que decir es bastante complementario. Yo me he permitido parafrasear un poco el tema de esta mesa, que es derechos en Internet. Yo voy a hablarles de Internet como herramienta para promover derechos, que bueno, son más o menos las mismas palabras, pero cambia un poco el enfoque. Parece que mi presentación tiene un virus, espero que no. Yo quería remontarme un poco a algunas de las preguntas que han hecho en el panel anterior, que había un… Mario Zúñiga preguntó que qué es el uso adecuado de las tecnologías. Imagino que cada persona tendrá una opinión, la mía personal es que la tecnología se utiliza de manera adecuada cuando realmente sirve para promover algún derecho humano. En el caso, bueno, los derechos humanos los conocemos todos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una vivienda digna, derecho a la participación, o sea, hay varios. Y realmente pensamos en mi organización que Internet es una herramienta muy potente para promover estos derechos. Les pongo la presentación porque lo que yo voy a decir va a ser diferente a lo que pongo en la presentación. Son algunos datos que irán pasando para que vean que lo que estoy diciendo no es algo que me haya inventado yo. Cuando hablamos de brecha o hablamos de brecha digital, esta mañana, en el anterior panel, hablaba mucho de la brecha de acceso. Yo voy a hablarles de la brecha de género, realmente, que van a ver que tiene bastante relación. O sea, ahora mismo, actualmente, en el Perú sigue habiendo una desigualdad con respecto al acceso a determinados derechos por parte de los hombres y por parte de las mujeres. Bueno, aquí tienen algunos datos. Realmente, la tasa de analfabetismo en mujeres es mucho mayor que en el de hombres. Todos estos datos son todavía más grandes si hablamos de zonas rurales y zonas urbanas. En el tema de salud, pues también, bueno, hay el tema de salud sexual y reproductiva en este país, pues todavía los datos son bastante alarmantes. Yo hace poco leí un informe bastante interesante que situaba al Perú como el tercer país más inseguro para las mujeres de toda América Latina y Caribe, por detrás de Colombia y México. Entonces, estamos hablando de un país de renta media alta que está viviendo un desarrollo económico muy grande, un desarrollo tecnológico muy grande gracias a los planes como el FITEL, pero que todavía está manteniendo ciertas desigualdades con respecto a género que son bastante significativas. Algunos datos, pues en temas de desarrollo económico igual. O sea, realmente la mujer todavía es la que tiene unos sueldos menores en los mismos puestos de trabajo y tiene una tasa de actividad mucho menor que en el caso de los hombres. Y ya si nos ponemos a hablar en participación política, participación ciudadana, pues podrá ver en las últimas elecciones locales que hubo las autoridades electas, pues en el caso de las mujeres no ha llegado al 25% frente al 75% de hombres. Y lo mismo en las comunidades campesinas, lo mismo, o sea, líderesas, mujeres, no llegan ni al 4%. ¿Por qué les digo yo esto? Porque realmente creemos que las TIC pueden reducir estas brechas. Nosotros trabajamos para ello, y nosotros aquí en Ongagua llevamos trabajando en Perú desde el año 98, trabajamos siempre proyectos en los que se utilizan las tecnologías como herramienta para el desarrollo local. Nosotros casi siempre trabajamos en comunidades andinas del Perú, pero bueno, realmente las TIC bien aplicadas se pueden utilizar en cualquier zona. Y realmente se ven que, por ejemplo, esta mañana hablaban que la telemedicina, pues realmente la telemedicina permite acercar a ciudadanos y ciudadanas servicios que en sus comunidades no tienen. O sea, nos podemos encontrar con centros de salud que por las justas tienen una obstetra. O sea, que tengan un médico o ya un médico especializado es dificilísimo. Y muchas veces las muertes, por problemas no demasiado graves, se producen por desplazamientos innecesarios, o que deberían ser innecesarios. Pasa lo mismo en el sector educación. O sea, todavía no hay una… no es la misma calidad de enseñanza que se tiene en determinadas zonas más urbanas que en determinadas zonas rurales. Las TIC pueden ser una herramienta fundamental para formar al profesorado, para acceder a materiales de formación interculturales. O sea, no olvidemos que Perú tiene una interculturalidad muy grande, que muchos de los idiomas que se abran acá son idiomas no escritos, y que seguir promoviendo el uso de materiales escritos en lugar de, por ejemplo, videos, lo que se está haciendo es que se pierdan estos lenguajes o que se aumente la discriminación en este tipo de educación. Pasa lo mismo con el acceso a mercados. Realmente las TIC, lo comentaban antes, que promueven nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto muy interesante con unas mujeres, una asociación de mujeres de San Pablo, una comunidad rural en Cajamarca, que ahora son unas artesanas que ya están asociadas y venden sus productos a través de las redes sociales. O sea, que realmente en casi todas las áreas o los sectores de desarrollo se puede encontrar una aplicación de las TIC. Por ejemplo, en participación es muy evidente. O sea, ¿quiénes de ustedes no han utilizado Internet para ver, por ejemplo, los planes, los programas en las últimas elecciones? ¿Cómo seríamos capaces de poder elegir o tener una elección informada si no tenemos ese acceso a información que ahora está todo en Internet? A mí me gustaba mucho una pregunta que hizo el compañero de la Universidad de San Marcos, que decía que si se tenía en cuenta el impacto que tienen las TIC en algunas comunidades o en algunas zonas con una cultura o unos contextos diferentes. Para mí no es el hecho de que haya un impacto en el uso de las TIC. Para mí el cómo se usan es lo que tiene un impacto positivo o un impacto negativo. Y creo que esas son las cosas que hay que pensar antes. Creo que muchas veces realizamos los proyectos diciendo que las tecnologías son buenas y son buenas en cualquier circunstancia. Vamos a masificar, sin pensar realmente en que los contextos son diferentes y que las necesidades de las comunidades son diferentes. Entonces, yo creo que es importante que eso se tenga en cuenta. ¿Por qué son importantes las TIC? Porque las TIC están creciendo. O sea, están creciendo, están creciendo mucho. Realmente, o sea, en Perú, yo no sé los últimos años, pero por ejemplo, en el mundo, ya por ejemplo, el uso de Internet, ya en el 2014 llega al 40% de abonados. Entonces, yo creo que es importante que aprovechemos estas tecnologías. ¿Pero cuál es el problema? Que todavía sigue habiendo una diferencia en el uso. O sea, por ejemplo, en el caso de Internet, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, que sacó un informe muy interesante el año pasado sobre brechas de género. Y el capítulo 7 es específicamente brechas de género asociadas a las TIC. Sobre todo al uso de Internet, todavía no están contemplando de repente otras soluciones tecnológicas que son también muy apropiadas en ciertos contextos. Entonces, pueden ver que todavía, incluso aunque se va creciendo en el uso de Internet, todavía se sigue manteniendo esa brecha. Y esto todavía es incluso más significativo en las zonas rurales. Obviamente, hay muchas zonas en las que todavía no hay exceso. Entonces, partiendo de ahí es mucho más complicado. Y luego también, si buscamos la información por edades, pues se ve que todavía la brecha es mucho mayor. Esto se debe a muchas causas. Yo tengo mi opinión. Creo que hay algunas en las que pueden estar de acuerdo conmigo. Ustedes de repente, por su experiencia, han visto otras. Para mí, uno de los principales problemas es la falta de acceso. Obviamente, no podemos hablar de uso de Internet cuando Internet no ha llegado. Ahora mismo, pues con los planes del FITER sí que hay idea de llegar. Bueno, cada vez van alargando un poco el plazo de llegada a ciertas regiones. Pero bueno, la idea es que llegue fibra y llegue fibra hasta las capitales provinciales. Pero todavía hoy, el costo de las telecomunicaciones no es abordable para ciertas comunidades en lo rural. O sea, ahora mismo, lo que nos cuesta acá en Lima el estar abonado a cualquier compañía telefónica es prácticamente un tercio de lo que puede costar en zonas rurales. Y eso en las que están llegando. Pero para mí, algo que es crítico es el tema de los contenidos. O sea, se siguen haciendo contenidos sin tener en cuenta los idiomas locales. Entonces, yo puedo acceder a información, pero si yo no leo esa información, ¿de qué me sirve? Luego, además, la parte de capacidades. Hablaba un compañero, Héctor, decía que es importante la capacitación. Capacitación, sí. O sea, si miran los planes del FITEL, hablan mucho del acceso. De hecho, ahora sí que es cierto lo que comentaba el ingeniero Montes, que están incorporando las licitaciones, están incorporando el componente de capacitación, pero la capacitación no está discriminada por el tipo de público. O sea, hablan de capacitación en general, a público en general, y hablan más de cantidad que de calidad de esa capacitación. Y yo creo que es importante. Y luego, también para mí es las relaciones diferenciadas de poder, que se da mucho en Perú, y también la tradición, quizá, o el que tengamos asumido que las tecnologías son cosas de hombres, y pasa mucho también en las comunidades. ¿Me podrían hacer un favor? ¿Podrían mirar más o menos el público que tenemos en la sala? A mí me parecía muy significativo. O sea, ¿qué estaremos hablando? Quizá de un 15-20% de mujeres, que estamos muy bien posicionadas, compañeras. Pero, o sea, es muy significativo que todavía siga habiendo esa cultura tradicional de que las tecnologías son para hombres. Y estamos en Lima. O sea, de verdad, van a las comunidades rurales, y que encontrar una mujer que pueda utilizar el teléfono celular es dificilísimo. No, él lo utiliza mi marido, señorita. Y usted, no, es que eso son cosas de hombres, nosotras. O sea, todavía sigue habiendo la idea de que las tecnologías son para hombres y que las mujeres, pues de repente la salud, la nutrición, el cuidado de los niños. O sea, todavía hay unas tradiciones que, bueno, que iremos cambiando. Y, bueno, sobre todo es eso, que también hay mucho miedo a iniciar en utilizar estas tecnologías. Entonces, bueno, yo he puesto aquí algunas ideas nuestras que hay que tener en cuenta, pero a mí sí que me gustaría que esto fuera una discusión, que además es la finalidad de este encuentro. Para mí el tema siempre es el pensar cuál es la necesidad y de ahí plantear la solución tecnológica. O sea, no pensemos que porque las soluciones tecnológicas sean muy buenas y muy maravillosas, son igual de buenas, igual de maravillosas en todos los contextos y que las podemos utilizar de la misma manera y para todas las personas. No es así. Entonces, tenemos que tener en cuenta tecnologías apropiadas, contenidos adecuados, capacitar, capacitar también de acuerdo a las necesidades y, sobre todo, utilizar mucho las TIC, como lo utilizamos nosotros, pero hay muchas posibilidades para promover derechos humanos, para promover la participación, para empoderar a la mujer. Creo que es algo que es fundamental. Y, bueno, esto ha sido más o menos la idea de mi presentación. Gracias, Marta. Le damos la palabra al doctor Reboredo. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes. Gracias a todos ustedes también por estar aquí. Una felicitación especial a Hiperderecho por este evento, por la convocatoria que ha logrado y, sobre todo, por la excelencia en la calidad de los ponentes que están aquí esta tarde. Efectivamente, quienes me han antecedido en el uso de la palabra han confirmado lo que dijo Martín cuando los presentó. De verdad que han sido ponencias excelentes. Yo, dentro del ámbito de los derechos humanos y el Internet, voy a proponer que conversemos unos minutos sobre el tema de la privacidad. El tema de la privacidad ya ha sido tocado por dos de los panelistas y fue preguntado o comentado por uno de los asistentes que creo que ya no está en este momento. Y quiero tocarlo desde dos puntos de vista. Quiero poner en el debate o proponerles a ustedes para el debate dos aspectos muy importantes en relación con la privacidad. Uno es si es que es necesario revisar o modificar la actual legislación que existe en el Perú respecto a privacidad. Y el segundo, ver si es que existe algún conflicto entre la lucha contra la inseguridad y la delincuencia y la privacidad. Sobre el primer punto, yo quería comenzar comentando que las normas sobre privacidad, sobre protección de datos personales, surgen a raíz de una gran preocupación que hubo en Europa por los años 50, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues se descubrió que durante el gobierno nazi, luego de unos censos que se hicieron en esa época, mucha de la información que se obtuvo fue información casualmente de naturaleza religiosa, de naturaleza sensible respecto a la religión que tenían las personas justamente para iniciar la persecución a las personas de religión judía que degeneró en el holocausto que todos conocemos. Todas las normas de privacidad desde esa época buscaron que nosotros, los ciudadanos, seamos los dueños de nuestros datos personales y pudiéramos tener el control de la información que se almacenaba sobre nosotros en cualquier repositorio. Es decir, que cualquier entidad que guardara datos sobre nosotros debiera obtener nuestro consentimiento y que cuando se trataba de datos sensibles, como eran la religión o nuestra afiliación política, sindical o, por ejemplo, nuestra vida sexual o datos de salud, por ejemplo, se tratarán de una manera distinta y se necesitará un consentimiento mucho más consciente de nuestra parte y mucho más efectivo. Y todo eso se ha recogido no solo en la legislación europea, en la LOPD de España, que nutre nuestras normas, sino que ha venido al Perú y se ha reformado, se ha utilizado para lo que es nuestra norma y esto ha terminado en una legislación que tiene dos grandes frentes. Uno que es el frente este del consentimiento y los derechos humanos relacionados con la posibilidad que tengo yo de controlar qué es lo que se guarda respecto de mi información en las bases de datos y el otro frente es el frente de lo que son los registros y el manejo de la seguridad de las bases de datos. Desde mi punto de vista, como está hecha la norma y como están hechas las normas complementarias, el énfasis que se le ha dado a toda la legislación de protección de datos personales o de privacidad en el Perú está más dirigido al control de aspectos de seguridad o a la creación de trámites burocráticos más que a la parte de la protección de los derechos humanos. Nuestra norma lo que tiene es una serie de formalismos y trámites que las empresas que tienen bases de datos deben cumplir. Una empresa tiene que registrar la base de datos, tiene que establecer una serie de medidas de seguridad técnicas organizativas legales para poder salvarse de las sanciones. Pero la parte que tiene que ver con los derechos humanos, que es la parte que tiene que ver con mi consentimiento, la parte que tiene que ver con mis derechos de acceso, de rectificación, de cancelación o de oposición al tratamiento de los datos personales, no ha recibido el mismo esfuerzo, digamos, legislativo y ni tampoco recibe el mismo esfuerzo de la administración o de la autoridad administrativa encargada de la aplicación de esta norma y por lo tanto queda medio en el aire hasta el momento. Por ejemplo, yo tengo aquí el manual de la autoridad sobre el derecho fundamental a la protección de datos personales y este manual es un manual que tiene 30 páginas y de estas 30 páginas solamente le dedica dos párrafos a la privacidad en internet que es justamente el tema que yo quería tocar el día de hoy porque todas estas normas hacen mucho sentido y funcionan muy bien en un entorno que no es internet en el que la captura de consentimientos o mejor dicho el recojo de consentimientos porque a la autoridad no le gusta que se use el término captura de consentimientos el recojo de consentimientos es, digamos, lento y con muchas posibilidades de informarle al dueño de los datos qué es lo que se va a hacer con sus datos y para qué los necesito y cuáles son las opciones que él tiene de defender sus derechos. Con internet la posibilidad que yo tengo de enterarme es bien difícil. No sé cuántos de ustedes han utilizado aplicaciones o han abierto cuentas en redes sociales y han leído las políticas de privacidad. En internet aparentemente no existen o no hay una suficiente información respecto al tema. Entonces, a mí me preocupa mucho que ese aspecto no se toque o no se trabaje suficientemente en la autoridad y mi preocupación es si debiera o no debiera regularse este asunto. Yo como por principio yo estoy normalmente opuesto a la sobre regulación y creo que en este caso de repente una regulación podría ser contraproducente pero sí creo que quizás la autoridad podría trabajar por el lado de la capacitación o de la formación que es un tema que están trabajando pero que no están tocando justamente el tema de internet con la intensidad que debieran. Bien, gracias. Como les decía, el consentimiento tiene que ser informado. Pareciera que en internet el consentimiento no es lo suficientemente informado como es en otros casos, como por ejemplo cuando el consentimiento es físico y creo que ahí hay un tema que debiera ser discutido para ver si es que es necesario hacer algo. Yo en principio propondría que debiera hacerse algo desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de gestión de la autoridad porque ese tema no lo está tocando nadie. El levantamiento o el recojo de consentimientos a nivel de aplicaciones, a nivel de páginas web, es prácticamente sin información. O las personas no leen o las personas no saben que tienen que leer. Ese es un gran problema que tenemos hoy y eso pone en desventaja a los usuarios respecto a sus derechos. El segundo tema que yo quería poner en debate era uno que comentaba Miguel, que era el de la famosa ley, el decreto legislativo 1182, que era la famosa ley Stoker, esta ley que generó el año pasado muchos problemas respecto a la seguridad de la información. Esta es una ley que con el pretexto de la lucha contra la inseguridad y la delincuencia autorizó a la policía a obtener información de geolocalización de las personas sin necesidad de contar con un mandato judicial, que era lo que siempre había existido en el Perú. O sea, en el Perú, como en cualquier país, se quiere luchar contra la delincuencia, se quiere proteger a la población y se le quería dar, siempre se le daba a la policía la posibilidad de detener a los delincuentes en caso de delitos. Solo que cuando se trataba de obtener información personal o información privada de las personas, como es la geolocalización, se establecía que tenían que hacerlo a través de un juez. Este decreto legislativo, como bien señalaba Miguel, fue firmado por el Poder Ejecutivo, fue emitido por el Poder Ejecutivo sin ningún sustento, sin haber pasado por la sociedad civil, sin haber pasado por ninguna discusión y le otorgó a la policía la facultad de acceder a la geolocalización de todos nosotros sin pasar por el Poder Judicial. Esto, como sabemos, es cuestionado no solamente a nivel Perú, sino a nivel de todas las legislaciones, casi todas las legislaciones del mundo. Tengo aquí una frase que me gustaría comentar, compartir con ustedes, que es de H.P. Lovecraft, que es un autor de novelas de terror, que él dice que la emoción más antigua y más fuerte del ser humano es el miedo y la clase de miedo más antigua y más fuerte y más antigua es el miedo a lo desconocido. Yo creo que cuando se sacó esta ley, justamente se sacó a raíz de una campaña que hubo de generación de miedo y a partir del miedo que se generó en periódicos, en medios de comunicación, pasó o desapercibida o pasó sin mucha oposición de la población porque la gente estaba con miedo de la delincuencia y hubo muy poca oposición a esta norma, a pesar de que estábamos o se estaba conculcando un derecho nuestro. Esta norma sigue vigente, como dijo Miguel, esta norma se sigue aplicando, nadie conoce cómo se está aplicando, nadie conoce qué información tiene la policía en estos momentos y nadie conoce qué está pasando. Aparentemente hay equipos de la policía que están trabajando en este tema, recogiendo información y guardándola, haciendo no se sabe qué. Y eso es un tema de privacidad que murió ahí, hubo una discusión creo dos semanas, tres semanas y nunca más, nunca más se volvió a tocar y yo aprovechando esta norma, yo quería poner en la mesa de debate este tipo de discusiones porque a raíz del miedo también en otros países surge legislación que busca acceder a información privada de las personas, surge legislación como por ejemplo la que se está discutiendo ahora en el Congreso norteamericano para obligar a los fabricantes de equipos celulares para que tengan los famosos backdoors, para que puedan entrar las autoridades a investigar qué cosa hay adentro de los equipos, o sea, qué información confidencial pueden guardar los usuarios. Existe jurisprudencia también en algunos, salud, en algunos países en los cuales la policía puede obligar a un detenido a desbloquear el teléfono para investigar el contenido de su teléfono, ver sus fotos o ver toda la información que tiene dentro del mismo. A raíz de los atentados en Francia también hubo mucha discusión porque uno de los terroristas que participó en los atentados pudo escapar justamente porque la información de su viaje no se podía divulgar o no la quiso divulgar una de las empresas aéreas y el señor terminó en otro país y a raíz de eso hubo un cambio en la legislación para que toda esa información pudiera estar accesible a las agencias de seguridad. Entonces, tenemos esta dicotomía entre la seguridad de los ciudadanos o la lucha contra la delincuencia, el terrorismo, versus el acceso a la información privada. Vamos a tener a los gobiernos tratando de acceder a la información privada de, en este caso, de todos, o de casi todos, versus el miedo de la mayoría que va a querer que el gobierno o el Estado los proteja de las amenazas que puedan haber. Lo pongo en el debate para ver los comentarios que hay y ver qué se propone al respecto. Gracias. Gracias, Abel. Bueno, disculpamos a Elaine, que se tiene que retirar. Abrimos el micrófono al público para las preguntas que quieran hacer. Igual, los que están viendo la transmisión por internet pueden enviar sus preguntas a través del hashtag y las hacemos acá en la sala. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería hacer más que preguntas dos acotaciones sobre los temas que han tocado Miguel y Abel con respecto a la legislación que tenemos en materia de protección de derechos en internet y uso de tecnologías de información. Y esto lo comparto porque creo que hubiera sido lo ideal tener una mayor participación de representantes del sector público porque la mayoría, si no es que casi todas estas iniciativas normativas parten del sector público y con muy poca participación del sector privado en la gran mayoría de los casos. Personalmente, yo fui un tiempo asesor legal del Ministerio de la Producción, participé en la formación de algunas disposiciones normativas en conjunto con el Ministerio del Interior que formaban parte de este paquete que se dio a raíz de las normas en materia de seguridad. Y teníamos esta norma sobre la captación de información para la geolocalización de personas y junto con otro grupo de paquete normativo para la intervención en propiedad y bienes derivados de actividades ilícitas, etcétera. Entonces, como comentario de parte de mi experiencia es que muchas veces estas normas se trabajan desde la perspectiva del objetivo que persigue cada entidad pública que en el caso del Ministerio del Interior, pues evidentemente su objetivo es mejorar los niveles de seguridad y no existe un contrapeso en cómo esas iniciativas normativas van a impactar en los derechos de las personas. Y terminamos en una situación en la que justamente a raíz del miedo que tiene la población, la población también termina cediendo en sus derechos o en sus libertades para obtener un mejor nivel de seguridad. Entonces, un poco el juego del equilibrio entre cómo el Estado ejerce su potestad para controlar la seguridad del país versus cómo hace la ciudadanía para proteger sus derechos versus estos controles normativos. Yo creo que ahí es donde tenemos principalmente el problema. Yo recuerdo que en varias de estas reuniones que teníamos con el Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior pues no había ningún representante del sector privado, esto todos eran representantes o éramos representantes del sector público y eso pues ya te sesga la visión que tienes al plasmar una iniciativa normativa. Esto ocurre muchas veces que los que estamos de uno u otro lado del escritorio pues nos ponemos el chaleco de quien estamos representando en un momento el sector público, en un momento el sector privado y no alcanzamos a ver la perspectiva del otro sector. Entonces yo creo que ahí está el principal problema. Esta norma, por ejemplo, de la protección de datos personales, ahí yo también comparto la visión de Abel, creo que lo único que ha generado es un mercado muy interesante para nosotros, para los abogados, para vender servicios de registro y de tramitación del registro de las bases de datos que hay que hacer ante el Ministerio de Justicia, pero la verdad es que para la protección de los derechos de las personas básicamente no se ha logrado nada. Y también tenemos un problema en el sentido de que desde el momento en que yo quiero acceder a un servicio, sea una red social, sea un servicio financiero, un servicio de otra naturaleza, para el que tengo que brindar algún tipo de información personal para poder acceder, pues en realidad la disyuntiva está entre simplemente si quiero contar o no con el servicio, porque no tengo opción de contratar el servicio sin brindar la información. Así que mi consentimiento es prácticamente nulo, o doy el consentimiento para que tengan mi información y que me den el servicio, o no contrato el servicio. Entonces ahí también tenemos un problema de cómo hago yo para balancear la fuerza que tiene una persona como consumidor para acceder a estos servicios y la fuerza que tiene una empresa para poder tener esta información y no utilizarla para fines indebidos. Entonces yo solamente quería hacer esos comentarios sobre las intervenciones. Gracias. Hola, Erick Iriarte. Pues es interesante escuchar que alguien que ha sido funcionario público diga que el Estado tiene una visión parcializada, cuando la principal entidad encargada de proteger los datos personales es una entidad pública, que es precisamente la Autoridad de Datos Personales. Sobre la normativa de geolocalización, no conozco ningún informe de la Autoridad de Datos Personales, que siendo datos personales debería haberlo emitido. Sobre norma como la de delitos informáticos, que ya estaba la Autoridad de Datos Personales, que también afecta a datos personales, tampoco sacó ningún informe la Autoridad de Datos Personales. Cuando hubieron las denuncias de la sociedad civil de investigaciones de la DINI con acceso a datos personales, la Autoridad de Datos Personales no solamente no sacó ningún informe, sino que dijo que estaba bien hecho lo que había hecho la DINI. Entonces es muy fácil, muy fácil, escudarse y decir la sociedad civil y el sector privado no hizo nada, cuando el mismo Estado es el que tiene que velar por los derechos, además con una autoridad encargada explícitamente del tema. Cuando lo extrapolan a otros temas, como por ejemplo voto electrónico, la autoridad que debería haberse encargado de ver que el software esté auditado se llama la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, que a la fecha no ha presentado ningún informe sobre el tema. Cuando preguntas qué hizo la Oficina de Gobierno Electrónico en medida de geolocalización, no hay ningún informe sobre el mismo, ni cómo se va a hacer la retención de datos, ni la acumulación de información en los software. Entonces pronto, como que el problema no es que no habían privados y no habían públicos. Es más, muchas normas son desarrolladas por incidencia de un actor público o un actor privado que tiene algún interés en el mercado, sino la legislación sobre cabinas públicas y que tenían que utilizar un software en concreto, que justamente era del hermano del congresista que hizo la ley. Esas cosas curiosas que pasan en este país. Entonces la pregunta que hay que hacerse detrás es ¿cuál es la institucionalidad para poder desarrollar más de 2.000 normas vigentes en materias de tecnología de la información, que van desde acceso a la información pública a voto electrónico y pueden tener temas en cada letra del abecedario? ¿Problema de normas? ¿Problema de no incidencia de sociedad civil, no incidencia del sector privado, no incidencia de la prensa o de la academia? Quizás, quizás sea por eso que después de cuatro años recién se ha reactivado la Comisión de Desarrollo de Social e Información, que no incluye un modelo multi-stakeholder porque este diseño gubernamental de este gobierno en concreto no acepta los modelos multi-stakeholder. Y no lo acepta porque entiende que su función es la del ejercicio del poder, pero aún dentro del mismo poder del Ejecutivo tienes la Defensoría del Pueblo, la Autoridad de Datos, una serie de entidades que tampoco hacen nada. Es curioso como la Fiscalía fue la que más se opuso a la normativa de geolocalización y nadie le hizo caso. ¿Por qué? Porque no pasaban por los fiscales para poder hacer el requerimiento de información. Es curioso ver como la can anticorrupción lucha por el tema de tener una autoridad autónoma de acceso a la información pública, pero no hay una lucha del mismo tipo desde dentro del Estado. En 15 años de la Ley de Acceso a la Información Pública no hay un solo funcionario que haya sido sancionado por no entregar información pública. Y todos los días utilizan la Ley de Datos Personales para negar acceso a la información pública diciendo que es información confidencial o información protegida por protección de datos personales. No saben ni leer la Ley de Datos Personales ni leer la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, sí pues, yo creo que es un tema crítico, pero no es un tema normativo. Tenemos sobredimensión de normas. Es un tema de decisión política y falta de institucionalidad con participación activa de sociedad civil y sector privado. No es solo el sector privado el que debe ser convocado. Buenas tardes. Solamente tengo una consulta breve y precisa. Fuera de las limitaciones legales, ¿de qué manera consideran ustedes que podríamos incluir todos los diversos actores que deben estar representados en un proceso de consulta o de gobernanza que nadie ha definido qué es exactamente eso? Me imagino que eso lo definirán más tarde. Digamos, de una manera en que se pueda representar de manera efectiva, no solamente la visión de las personas que tienen acceso, digamos, directo a un congresista o a una institución pública, sino también de las personas comunes, como puede ser, por ejemplo, en el caso de lo que ustedes trabajan con Hongawa, en que, digamos, ¿de qué manera yo puedo asegurarme que esa participación sea efectiva y no solamente sea una cuestión de legitimar un proceso que ya se está dando? Buenas tardes. Comentarios más que todos a la exposición que han hecho. Me gustaría que realizaran algún tipo de seminario, conversatorio, que nos explicaran a los ciudadanos si podemos o no podemos hacer denuncias en línea, porque he tenido problemas, yo y personas X, que cuando denunciamos principalmente a personas del Estado, somos amenazados. Y cuando consultamos con entidades supuestamente serias, como la Defensoría del Pueblo, te aconsejan de que sí. Entonces yo digo, si un ciudadano no tiene eco en los medios legales establecidos, y si encima uno no puede ni quejarse, ni hace un comentario en internet porque recibe esa amenaza, me parece que ahí algo está malo. O sea, deberían explicar eso hasta qué podemos hacer. Si es real o si simplemente nos están amenazando, nos están engañando, más bien para los que tienen miedo de que uno denuncie abiertamente a esos funcionarios que están comportando malos. O sea, sería bueno si ustedes pudieran organizar y dar estos detalles. La semana que viene hay una en donde voy a participar, tal vez ustedes pudieran organizar eso más adelante. Para la señorita que está al costado sentada, disculpen, no me acuerdo su nombre, sobre el comentario que hice, no es cuestión para mí de sexo, sino de la persona o del nivel de educación de la persona, porque conozco a muchas personas, principalmente de la tercera edad, siguen muy lejos mis tíos, que ellos no quieren ni acercarse a un celular. No sé si le tienen miedo, pensarán que le va a pasar corriente, porque tenemos otro nivel de educación, no entienden, ¿no? Pero ese problema lo veo mucho con personas de la tercera edad, principalmente tanto hombres como mujeres, a los que uno inclusive le dice, es fácil, es sencillo, yo te enseño y no quieren acercarse al aparato. No lo veo como problema necesariamente de sexo, sino de la formación o de la falta de educación de la persona. Muchísimas gracias. Cuando estamos hablando de todo este tema de derechos humanos, ¿quién debería ser encargado? ¿O el servicio en internet se encarga de regular y sancionar o banear a las personas que están infringiendo contra todo esto? ¿O debería ser el Estado finalmente, no? Entonces, ¿quién articula o quién, digamos, da la iniciativa de regular todos estos temas, no? Porque, digamos, todos los días vemos en internet casos de discriminación, casos de, digamos, de, no sé, la libre información no es accesible, la libertad de expresión y X temas, no? Entonces, ¿quién es el encargado o quién debería apelar esos temas, no? O el gobierno, el Estado o los servicios en internet finalmente, no? Solo eso. Y una opinión rápida, si alguno tiene una opinión sobre el tema de internet.org, digamos, los servicios de Facebook gratuitos que se están dando, digamos, ¿cuál es, digamos, su opinión bajo esto, no? Si bien mejora el acceso a internet, en muchos casos, la neutralidad no es la misma, no? Entonces, una opinión rápida si alguien tiene algo, no? Justamente, retomándolo. Bueno, ¿qué es este? Aquí justamente el tema de neutralidad, yo quería la opinión, ¿no? Porque eso en el tema anterior lo trataron, pero acá creo que hay más especialistas, entonces es importante el tema de neutralidad, ¿no? Porque tiene muchas aristas, yo en este caso, desde el punto de vista como ingeniero, yo lo veo desde el punto de vista de... Bueno, nosotros hablamos en capa, los ingenieros hablamos en transporte, bueno, como mencionaron los colegas ahí, poniendo en el punto de vista técnico calidad con eso, creemos que... No, eso tampoco es cierto, ¿no? Es por niveles, ¿no? En este momento por eso me parece más importante traer el tema de neutralidad y, bueno, y un poco una opinión, el tema de los derechos en internet es como cualquier derecho normal, pues antes, hace 50 años, decir, cuando yo me peleaba con mis colegas, ¿por qué fuman? Yo tengo derecho a respirar, todo el mundo se me tiraba contra mí, y ahora al que agarra un cigarrillo, todo lo se me tiraba contra mí, es un tema de cultura, y eso es lo que va a pasar también con las personas del CEREA, ¿no? A ver, muy rápidamente, dentro de los comentarios, hay algunas cosas que de repente podría comentar. ¿Cómo se puede incluir a todos los agentes en el proceso para que participen efectivamente? Desde mi punto de vista, algo que ya se está empezando a hacer, pero de manera muy tímida todavía, es la iniciativa de datos abiertos en el sector público. Yo creo que ese es un primer elemento que debe estar dentro del enfoque de transparencia. El segundo, dentro del enfoque de transparencia, es el aprovechar justamente la tecnología y las plataformas de tecnología, no solamente para tener datos abiertos y accesibles y verificables por la población, sino que permitan también la participación efectiva. Hoy día con la tecnología se pueden hacer cosas que físicamente son bastante más complejas, como esas asambleas de discusión, de normas, participación efectiva en el texto normativo, posibilidad de consulta, más allá de lo que puede haber sido tradicionalmente una prepublicación en el diario El Peruano, por ejemplo, hoy día eso se puede hacer de manera mucho más efectiva, de manera mucho más interactiva y de manera además más informada con el tema de datos abiertos. Y otro factor que es importante para esta participación es el control posterior, porque también puede ser que la autoridad sustente de una manera un proyecto, tenga una finalidad, establezca determinados datos como base y fundamento, pero que luego el tema funcione de una manera distinta. La tecnología también permite, bajo este principio de transparencia, que la gente vea cómo evolucionó realmente, para qué se gastó mi dinero, mis impuestos y cómo se ejecutó realmente esa iniciativa. Una idea. Luego, si el ciudadano puede denunciar en línea comentarios en internet, estuvo un poco en línea con lo que, por lo menos desde mi punto de vista, mencionaba al inicio, o sea, existen deberes y existen derechos. Existe la posibilidad de cometer denigración o de cometer injuria, como existen también vías y canales para hacer denuncias. Y uno tanto puede hacer denuncias o puede hacer referencias a terceros, como puede no hacerlas tanto en el mundo digital como en la prensa escrita o como en cualquier otro medio. Entonces, ahí yo no haría una diferencia necesariamente de si puedo ir, porque si bien por un lado son medios informativos también, como pueden ser los diarios, también puede ser muy fácil acceder, y hoy día se usa mucho el acceder a Facebook, por ejemplo, para hacer una denuncia sobre algo que yo creo injusto, pero de repente por el facilismo de acceder a este Facebook no me di cuenta que de repente no tenía fundamentos para decir lo que estaba diciendo y termina afectando honras. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, como se era normalmente con los métodos tradicionales, pero quizás aún más cuidadoso por lo efectivos que son actualmente. Luego, ¿quién debe proteger los derechos humanos en Internet? Yo creo que en Internet y fuera de él siguen estando las mismas instancias que protegen los derechos humanos, Defensoría del Pueblo, la posibilidad de acceder a tribunales constitucionales, el Poder Judicial. En la práctica, probablemente pueda sentirse como algo más o menos efectivo, pero sigo bajo el mismo principio de que el Internet no es un mundo distinto al mundo real es simplemente una plataforma bastante más efectiva y por tanto debe seguir las mismas reglas del mundo analógico, por decirlo de alguna manera. Y luego había un comentario sobre neutralidad. Yo no sé si quepa hablar de neutralidad ya desde el enfoque que estamos mirando en este momento respecto del Internet y los contenidos, si es que previamente ya se otorgó la neutralidad en cuanto a las redes como recurso escaso para poder desarrollar una actividad económica. Lo que voy a decir es que una vez que ya se establecieron las redes y donde sí es importante tener ciertas normas de acceso, neutralidad y compartición, probablemente ya en el mundo del Internet sea una situación de mucho más libertad de expresión que de neutralidad o de obligación de cierto tipo de estándar. No sé si capte la pregunta. Gracias. ¿Y comentarios? Quiero referirme a un par que estoy en capacidad de contestar o tengo alguna idea. Eric decía que el problema de que la gente no participe en el normativo y alguien preguntaba si es que con una norma se puede resolver. Entiendo que es un tema debatible y entiendo que hay un gran componente social. Es un problema, digamos, que trasciende las normas. Pero creo que podríamos hacer un poco más en el plano normativo para mejorarlo. Hay algunos sectores que están obligados a publicar normas. Hay, por ejemplo, con independencia de lo que pueda decir el contenido del reglamento de neutralidad de red de Ociptel. Ellos han hecho un excelente esfuerzo en tratar de socializarlo y recibir comentarios de la mayor cantidad de gente. Hay buenas experiencias de ese tipo. Hay países donde se puede plantear la inconstitucionalidad de una norma porque en el proceso de adopción de la norma no se ha tenido en cuenta la representación o las voces de distintos sectores involucrados en ella, incluyendo las de la sociedad civil. Entonces yo creo que quizás podríamos avanzar con la decisión política de dos o tres congresistas podríamos avanzar hacia un escenario de ese tipo. Particularmente sobre internet.org yo creo que se debatió algo en la sesión anterior. Los modelos de cero rating hoy en día están a punto de ser regulados y regulados de tal manera que cualquiera que intente imponerlos va a tener que solicitar una aprobación previa por parte de CIPTEL. Ese modelo es discutible. En general yo creo que deberían ser prohibidos ahí donde se acredite que tienen un efecto anticompetitivo para excluir a un competidor o para engañar a un usuario en otros casos son irrelevantes. Bueno, yo también hay algunas cosas en las que puedo aportar más, otras en las que puedo aportar menos. Si pueden, ¿puedes poner un segundito en mi presentación? Porque yo quería tener una conversación con el señor que decía que no era una cuestión de sexo. Bueno, yo no he hablado de sexo sino de género, que son cosas diferentes, pero bueno, no me voy a meter en esa conversación porque es un poquito más complicada. Me ha parecido muy bueno el ejemplo que decía usted de que dependía mucho del nivel de alfabetización, que vaya completamente de acuerdo con usted, pero no solo. O sea, depende mucho también del poder adquisitivo, por supuesto, que normalmente los recursos económicos son manejados por hombres, especialmente en las zonas rurales y eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, la última ley de violencia que se ha aprobado, que se aprobó el año pasado, contempla la violencia económica, que es aquella que se da en el momento en el que la mujer no tiene independencia o autonomía para manejar los recursos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener también en cuenta la parte más cultural, no solo alfabetización, sino también cultural. Es lo que comentaba yo antes. También, tradicionalmente, por la propia cultura de las comunidades, no son las mujeres las que manejan la tecnología, pero también por desconocimiento. Yo quería simplemente enseñarles muy rápidamente, porque para mí hay una gráfica que la he mostrado muy rápido, pero que representa un poco lo que digo. O sea, obviamente no se utiliza igual las tecnologías en los que son adultos o la población adulta mayor, la gente joven, es muy diferente. De hecho, como verá, la población de más de 60 años no tiene nada que ver con el uso que sea la tecnología entre los jóvenes de 19, 24 años, pero lo que sí que puede ver es que sigue habiendo una brecha. Entonces, ¿que depende solo del sexo? No. ¿Que depende del género? Mi opinión es que sí, porque muchos de los factores que decía usted están asociados al género también. Pero bueno, son opiniones y obviamente cada uno tiene su experiencia. En el tema de la regulación, de quién debería participar en la regulación, bueno, yo no sé si me metería en la palabra regulación, porque no me siento capaz como para hablar de ese término, pero yo creo que en lo que es Internet deberíamos participar todos y todas. O sea, a mí, por ejemplo, me parecía muy interesante lo que decía Eric, que todo este tema era un problema de la institución pública, del sector privado y de la sociedad civil. Yo creo que todos deberíamos tener la capacidad de denunciar cuando algo nos esté cumpliendo. Todos deberíamos ser capaces de exigir al Estado que cumpla determinadas normativas. O sea, yo no sé si es una cuestión de más normas, porque normas hay un montón y si no conseguimos que se apliquen las que ya hay, pues no sé si tiene mucho sentido sacar nuevas. Pero yo creo que sí que es importante que el Estado cumpla su rol y si no quiere o no puede o no sabe o no sé cuáles sean las razones, también desde la sociedad civil exigirlo. También teniendo en cuenta que hay muchos espacios de participación. Le comentaba de acuerdo a tu pregunta. O sea, ¿cómo conseguimos que se participe? En nuestro caso lo que hacemos es mucho fortalecer a la gente para que sepa que puede participar, que hay espacios de participación, que por ejemplo hay espacios para asegurar los derechos humanos, o sea, está la Corte de Derechos Humanos, está la Coordinadora de Derechos Humanos, hay espacios, por ejemplo, a niveles más pequeñitos están las mesas de coordinación de lucha contra, mesas de concertación de lucha contra la pobreza, o sea, hay muchos espacios. Yo creo que lo importante es que la gente sepa que puede participar y cómo hacerlo. Y en principio, más o menos, ese es mi aporte. Ok. Yo quería tocar un par de temas también. Uno era, a ver, el de la participación de la sociedad civil y quería yo tocar una experiencia personal, directa y que me ha pasado a mí este domingo. Les voy a contar. Sucede que yo vivo en un barrio de densidad, de residencial de densidad media, ¿ya? Y de pronto nos hemos enterado que van a construir un súper condominio de nueve torres, de diez pisos, que son, no sé, es una cosa gigantesca en medio de nuestras casas que son chiquitas. y tratando de buscar en internet qué cosa era lo que estaba pasando, se me ocurrió hacer un grupo de Facebook para ver si en Facebook podíamos organizarnos los vecinos y hacer algo. Eso lo hice el domingo a las diez de la mañana. El domingo a las once de la noche tenía mil doscientos vecinos que se habían metido a este grupo de Facebook que yo había creado y como siempre la cola de los que se quejan es más grande de la cola de los que ayudan. Y lo que tenía yo eran mil doscientas personas que me decían ya Abel, dinos qué hacemos. y yo que había creado mi grupito este dije bueno como yo no soy un experto en campañas este de este políticas ni no sé qué hacer les dije vamos a hacer un grupo en ¿cómo se llama? en Democracy OS y empezamos a trabajar ahí algunas propuestas no sé qué no entró nadie nadie entendía cómo funcionaba este mecanismo de la democracia digital y la gente seguía insistiendo vamos a hacer un plantón este pon la fecha y todos vamos yo le decía no pues no no se trata de hacer el plantón yo tenemos que hacer algo mejor otros me decían no vamos a revocar al alcalde yo compro me voy al jurado y yo compro los planillones este son doscientos soles y te los dejo en tu casa para que tú recojas las firmas además o sea era una cosa tú encárgate a Abel o sea nosotros te apoyamos claro creé un monstruo es probable es probable y de ahí como yo ya no sabía qué hacer con esto porque además se iba metiendo más gente y más gente y todo el mundo me decía Abel dinos algo porque estamos todos esperándote a ti ya van dos días y no no das ninguna idea se me ocurrió crear una una campaña en change.org y escribí un texto pues ahí exigiendo que paralicen este proyecto y lo publiqué ahí la gente ha ido entrando pero han firmado 300 entonces qué quería yo graficar con esto la participación ciudadana de verdad suena bien bonita suena bien bonita en internet tienes muchas plataformas que te permiten hacer de todo o sea puedes hacer democracia digital puedes hacer campañas de lo que quieras puedes hacer grupos de trabajo sobre determinados proyectos puedes juntar gente para que haga activismo puedes hacer todo pero yo veo que hay varios problemas primero esto que decía que la cola de los que se quejan es más grande de los que ayudan eso definitivamente dos lo que tú decías que el conocimiento de la gente respecto a los temas digitales es bien es muy poco profundo mucha gente me decía no, ¿qué estás haciendo? estas campañas digitales no valen nada tenemos que ir a los medios hay que hacer papeles tu comunicado tienes que ponerlo en un sitio para que la gente vaya y lo firme esto tiene que ser físico digital no tiene ningún sentido este y entonces yo sí tengo mis dudas respecto a la posibilidad de la participación ciudadana pura, pura digital yo sí creo mucho en el mundo digital yo participo mucho en actividades en actividades digitales es más los que me conocen saben que casi las 24 horas del día estoy metido en el mundo digital pero ahora que he tenido la oportunidad de participar o formar parte de una campaña verdadera en la vida real me he dado cuenta que hay muchas cosas que frenan los esfuerzos yo sí creo que no hay que rendirnos hay que seguir hasta que hasta que se pueda cantar victoria después sobre el tema de la neutralidad yo quería decir solamente un par de cositas sobre la neutralidad de la red yo creo que acá Miguel es el experto sabe más que yo de este tema solamente decir que yo comparto la opinión de Miguel y de Mario en el sentido de que mientras no haya una afectación del mercado en realidad no debería haber una prohibición expresa a la gestión de la red que pueda hacer una empresa pero quería tocar también otra neutralidad que se está planteando ahora a nivel de algunas operadoras que es la neutralidad de plataformas que es la posibilidad de que yo pueda migrar mis aplicaciones de una plataforma a otra sin necesidad de volver a comprarla por ejemplo llevarme mi no sé una aplicación X que compré en iOS llevarme la Android para no quedarme atrapado en un ecosistema porque hay gente que dice que los ecosistemas están diseñados para secuestrarme y al final no tengo forma de escaparme y este este tipo de neutralidad es una neutralidad que está surgiendo es una discusión que está surgiendo ahora en el mundo no sé en qué terminará muchas gracias gracias